Mbappé ha dado pistas sobre su futuro y el Real Madrid, el futuro también de Marcelo vamos a hablar de este vídeo y cositas del partido de ayer. Vamos a ello. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que un vídeo tempranero, tempranero porque al calor de las declaraciones de Mbappé creo que lo tenía que hacer pronto, ¿no? Pero antes de hablar de esas declaraciones, os digo un poco lo de siempre, ¿no? Si os gusta este canal, suscribiros, apoyadlo de esa manera, haced placer la comunidad y deja tu like en el vídeo, ¿no? El partido de ayer ha dejado, digamos, unas reacciones bastante, bastante esperadas con un Ancelotti aliviado, aliviado después de esa victoria del Madrid y reconociendo también que el equipo madridista no pasa por su mejor momento, ¿no? Que es un momento un poco más complicado, creo que las bajas también lo explican, de alguna manera, esa dificultad y si le vio el técnico italiano en ese sentido, pues más tranquilo, ¿no? Cuando le preguntaron por Jovic, lo que vino a decir es que Jovic es el único delantero centro que tenía disponible pero que no ha vuelto demasiado bien después de pasar por el coronavirus y que creía que tenía más sentido buscar su profundidad en la segunda parte, ¿no? Cuando probablemente el rival estuviese algo más desgastado y cuando Jaisk hubiese hecho un trabajo entre líneas que facilitase la labor posterior. El caso es que bien está lo que bien acaba. A Ancelotti le salieron bien los cambios ayer, como comenté en el directo y Fede Valverde, Jovic y Hazard en este caso tuvieron una influencia positiva o por lo menos no negativa en el desarrollo del partido, ¿no? De hecho, en el caso de Valverde yo creo que fue de los mejores y Hazard, ya digo, dejó algún detalle bueno que, bueno, ojalá que tenga continuidad. Asensio estaba eufórico después de su gol en las declaraciones que hizo al final son ocho goles ya en esta temporada, seis en Liga, dos en la Champions, creo y, bueno, pues está claro que está haciendo una temporada mejor que en las últimas y que cada vez que puede sacar ese disparo, ese disparo terrorífico que tiene pues es un arma de destrucción masiva, ¿no? Creo que ya lleva cuatro goles desde fuera del área en esta Liga y creo que hablan bien a las claras de que se trata de un jugador que en esa característica, en esa faceta, es absolutamente diferencial a nivel mundial, ¿no? Hay muy poca gente, muy pocos futuristas con esa capacidad de disparo además tan variado, ¿no? Porque lo puede pegar con el interior, lo puede pegar con el empeine Es decir, es un jugador que tiene una variedad de golpeo importante y una precisión para lo fuerte que golpea que es muy poco usual, como digo También Marcelo habló, estuvo muy caballero en el sentido de que reconoció que si hay 11 jugadores que están jugando más que el resto es que el resto tendrá que trabajar mejor Agradeció muchísimo ese apoyo del público, del Bernabéu que, bueno, yo estaba allí y se le dio una ovación tremenda en el minuto 85 cuando salió sustituido por Nacho, se colgó su nombre Creo que estas cosas son, digamos, que importantes, ¿no? Al final es verdad que Marcelo lleva un tiempo donde ya no es un jugador con nivel Real Madrid pero creo que es bueno tener memoria y que en un partido, sobre todo, que ya estás viendo los tres puntos ahí cerca pues estuvo bien ese gesto del Bernabéu de relajarse en ese momento y agradecerle a Marcelo su trayectoria, ¿no? Porque son ya ovaciones de despedida más que ovaciones de por el buen partido que hizo, ¿no? Y, por cierto, de Marcelo habló Paco González en la COPE diciendo que su futuro está bastante definido ya, ¿no? Y a mí, la verdad, que me dejó bastante sorprendido porque dijo que ya no va a seguir jugando al fútbol algo que no me sorprende demasiado Marcelo va a cumplir este año 34 años y más que por la edad se ve que ya la cosa no tira, ¿no? Desgraciadamente no tira Ese lateral legendario se nos ha ido Está muy arraigado en Madrid muy, muy arraigado Tiene a su hijo, por lo menos uno de sus hijos, en la cantera y no me extraña demasiado que no vaya a seguir jugando al fútbol Lo que sí que me ha sorprendido es cuáles son sus planes de futuro que parece ser, ¿no? Entre sus planes de futuro está el promocionar una marca de ropa interior, ¿no? En este caso de calzoncillos que estaría, digamos, que él mismo capitaneando, ¿no? O sea, el proyecto lo estaría capitaneando él Yo lo desconocía, la verdad tengo que decirlo y que se vaya a dedicar a promocionarlo pues no dejaría de ser algo que me sorprende pero que, bueno, evidentemente ya es un plan a futuro y plenamente además compatible con vivir en Madrid y seguir su vida aquí y me imagino, yo creo que no es demasiado improbable desde luego que va a tener algún tipo de relación profesional con el club a futuro porque es de esos jugadores, como decía Florentino un día que nunca ha pedido un aumento de dinero nunca ha pedido una renovación cuando durante muchas temporadas hubiese estado en disposición de poner un aprieto al Madrid por ser el mejor lateral izquierdo del mundo Así que, honor a Marcelo y, bueno, voy a terminar con esas declaraciones de Mbappé una entrevista pospartido el PSG ganó al Lille de una forma muy sencilla Mbappé matió un golazo y le preguntaron por su futuro y aquí lo que vino a decir Mbappé es que no está tomada todavía la decisión pero que el hecho de que le haya tocado al PSG con el Madrid ha cambiado mucho las cosas que aunque él ya sea libre no quiere ir a hablar con el rival sobre su futuro que ahora mismo está centrado simplemente en ganar al Madrid en competir contra el Madrid y que él no haría ese tipo de cosas de llegar a un acuerdo de hablar sobre su futuro con el rival que tienen en la eliminatoria y esto, que hay mucha gente me temo que lo ha entendido mal en Twitter por lo que pude leer esto, para mí son unas declaraciones muy evidentes de que la decisión sí que está tomada y que es irse al Real Madrid ¿por qué? pues por una razón muy sencilla para empezar, si hubiese tomado la decisión de Renovar aparte de que ya se conocería esa decisión no haría este tipo de declaraciones serían unas declaraciones más en el sentido de la continuidad del PSG si hace estas declaraciones y él mismo habla del Madrid y dice no puedo ir a hablar con mi rival en octavo de final de la Champions sobre mi futuro está diciendo claramente que su futuro pasa por ahí es verdad que dice que no está la decisión tomada pero aquí probablemente Mbappé lo que está es diciendo lo que le corresponde decir os lo he explicado muchas veces Mbappé ahora mismo no puede decir una cosa diferente no puede decir por mucho que sea libre para negociar y firmar con quien quiera pero tiene una afición tiene una afición que le va a estar siguiendo cada paso y que ahora encima en una eliminatoria en la que se enfrenta con el Madrid sabiendo que ya ha firmado por el Madrid en el caso de que Mbappé lo reconociese imaginaos que dirían en el momento en el que Mbappé fallase una ocasión o no estuviese al 100% en algún partido es que sería algo digamos que le perseguiría a Mbappé durante los meses que le quedan en París ya no digamos si se lesiona o lo que sea que podrían decir que se está borrando en la eliminatoria Mbappé tiene que decir lo que tiene que decir tiene que intentar de alguna manera ganar tiempo con su afición esperar que llegue ese final de temporada y entonces sí pues hacer pública su decisión no cabe otra opción por eso en el Madrid hay tranquilidad con este asunto pero también hay discreción yo no sé si Mbappé ha firmado o no que ha firmado lo ha dicho Bill por ejemplo que no es un diario cualquiera pero yo no sé si ha firmado o no la verdad que en estos momentos aunque es relevante obviamente firmar no me parece lo más relevante lo más relevante me parece que él tenga claro que su decisión pasa por jugar en el Madrid y ayer esto se entendió mal en Twitter porque cuando Mbappé hizo alusión a que lo de la eliminatoria lo había cambiado todo hay gente que entendió que en función de cómo fuese esa eliminatoria Mbappé tomaría su decisión ya que él mismo estaba diciendo que no la tenía tomada pero esto aparte que no sería serio no sería serio tomar una decisión sobre tu futuro en función de cómo va una eliminatoria es que no es lo que está diciendo lo que está diciendo es que el hecho de que exista esa eliminatoria a él le impide firmar con el equipo al que se va a enfrentar por una razón de estética por una razón ya digo de prudencia y porque hasta que no firme hasta que no firme nadie va a poder decir oficialmente que ya ha firmado y que ya es jugador del Madrid así que yo creo que independientemente de que lo haya hecho o no que no lo conocemos no es demasiado relevante en este caso creo que la decisión está tomada que el jugador es libre que el PSG probablemente va a sonar en el mercado para ir buscando sustitutos ya son en enero con el tema de Dembélé y que y que bueno que es una cuestión de tiempo de tener un poquito más de patencia y ya está pero a mí esas declaraciones de Mbappé lejos de preocuparme lo que hicieron es sacarme una una mueca por lo menos de decir oye esto está esto está muy amarrado y no no se debería poder escapar así que sin más os dejo espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo dejadme un like compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis un fuerte abrazo y suscribíos al canal